¡Ah! ¡Qué bueno que están aquí, amiguitos! ¡Qué bueno que nos siguen acompañando aquí en el reportaje de Pepe Notas! Seguimos transmitiendo desde aquí del hermoso Yajalón, Chiapas. Hemos llegado aquí al CAMP, es el Centro de Atención Múltiple de Yajalón. Es la Escuela de Educación Especial. ¿Quieren ir? ¡Sí! ¡Fáganse pues! ¡Vamos! Y bueno, ya estamos entrando aquí al CAMP, estamos aquí viendo que hay unos carnalitos que nos están esperando. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Están bien vivos! ¡Parece que ya desayunaron! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Con mucha energía aquí todos nuestros carnalitos, nuestros amiguitos! Oye, este, ¿y en qué año vas? ¡Eso! ¿En segundo? ¡Sí! ¿Sí? ¡Ah! ¿Ya vieron? ¡Ven segundo aquí nuestro amiguito! Y aquí estamos con... ¡Vaya a ver! ¿Y en qué año vas? ¡Sexto! ¿En sexto? ¡No! Es de los más grandes de aquí del centro. Oigan, y este... ¿Y no me quieren mostrar su salón? ¡Sí! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ah, pues! Y regresamos aquí con tu amigo Pepe Pota. ¡Vámonos! Bueno, estamos entrando ya al salón de sexto grado. Oye, me están contando que al ratito van a desfilar, ¿verdad? ¡Sí! ¿Y qué? ¿Y tú qué vas a llevar en el desfile? Una bandera. ¿Y tú hiciste la bandera? ¡Sí! ¡A poco! ¿Nos la puedes mostrar ahorita? ¿O no está? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Le quedó muy bien su bandeja! ¿Ya vieron? Con un papel así muy, este... Muy brillosito, ¿verdad? Ya está la hoja de maple que caracteriza a esta bandera de Canadá. ¿Vale? Seguimos reportando aquí para Viva la Pelota, tu amigo Pepe Pota. ¡Amonos! ¿Y alguien vieron a dar las pláticas? ¡Sí! ¿Sobre qué nos hablamos? ¿Qué color? Bien, amiguitos, seguimos aquí en el Camp de Yajalón, el Centro de Atención Múltiple, o también la Escuela de Educación Especial de aquí del municipio. Estamos viendo cómo reciben las clases ellos. Es una clase normal solamente que con otras cosas, con otros recursos para la enseñanza y la comunicación. ¿Sale? Son cinco claros están, y para conocerlos, debes reconocerlos. Son cinco claros están, este rojo un huevito, este rojo aguiza, este susa le puso, este se comió el huevito, y este lo va a pasar. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eso es todo! Con mucha energía, ¿verdad? Sí. Oigan, ¿y qué están haciendo? A ver. Una bandera. ¿Bandera? ¿Y de qué países son? ¡Ah, verdad! ¡Ay, las agarré en curva! ¿Ya tienen alguna banderita terminada? ¡Ah, esa yo la conozco! ¡Esa es de Honduras! ¿De Honduras? Allá está la de... ¿Esta de cabeza? Ahí está la de Estados Unidos. ¡Muy bien! Ahí está la de Pakistán. ¿Esa es la de Pakistán? ¿Esa es de Cuba? No. Exactamente. ¡Esa es de Cuba! ¡Eh, la tine! Ahí está la de Cuba. Y pues estamos viendo allá cómo le ponen el pegamento. ¡Eso! Bien embarrado para que pegue bien la de Brasil. ¡Va a quedar bien pegada tu bandera! ¡Ni un viento lo va a despegar! Ahí está. ¡Ahí está! Ese es el rombo que lleva en el centro la bandera. Y aparte lleva un mundo, ¿verdad? Sí. Una esfera con una leyenda. Que si no mal recuerdo, dice orden y progreso. ¡Oh! ¡Sí, sí, voy a la escuela! Y bien amiguitos, estamos aquí en nuestra sección especial también. Vamos a empezar con nuestros saludazos. Desde Yajalón para todo el mundo. ¡Vámonos! ¡Salud a mi papá, mi papá! ¡Eso es todo! Unos saludazos de veros para sus papás. Bueno, acabo de decir que le mandan saludos a su mamá que está en su casa. Y a su papá. ¡Salud a mi papá y mi mamá! Pues ahí están los saludazos para los papás de Pati, Sebastián y Celia. ¡Vámonos! Y bien amiguitos, estamos aquí enfrente de la escuela de educación especial. Aquí hay un río, ¿verdad? Sí. A ver, a ver, Mariana. ¿A quién estás saludando? ¿Quién está? ¿Quién es ella? Sí, es una bellera. ¿Sí? Sí. ¿La conoces? Sí, es una señora de... ¿Cómo se llama? ¿Qué cómo te llama? ¿Ah? Berta. ¿Berta? Pues ahí está, nos acabamos ahorita de encontrar a una conocida de la Mariana. Está ahí enfrente, está lavando ropa, creo. Y ya le mandamos un saludo. A ver, cámara, a ver si lo podemos agarrar. Ahí le mandamos un saludo a la señora Berta. Ahí está. Ya nos pusimos a gritonear aquí en el río de Yajalón. Entonces, vamos a seguir aquí caminando un ratito. ¿Sí? Vamos a seguir caminando un ratito aquí con el Daniel. ¿De quién? Un abrazo. Un abrazo. ¡Pues un abrazo! ¡Qué cariñosos me resultaron aquí los muchachitos! Un abrazo también al Daniel. ¿Cómo no? Ahí está mi carnalito, mi hermanito el Daniel. ¿Dónde está? ¿Ah, esos cinco? A ver, échale pues. Eso es todo. Ahí está. Ahí está. Un saludo con el Daniel. Y vamos a seguir aquí reportajeando desde Yajalón. Este, estamos en vivo a la pelota. Recuerden, el mejor reportaje es solo con tu amigo Pepe Natas. ¡Vámonos! Estas banderas, toda parte de la organización de las Naciones Unidas. Y bien amiguitos, nos tenemos que despedir de aquí de todos nuestros carnalitos, de todos los chavitos que están aquí en el Centro de Educación Múltiple de Yajalón. Y tenemos que seguir viajando por todo el estado de Chiapas para ir a conocer a más niños. Y bueno, y recuerden que aquí el mejor reportaje es solo con tu amigo Pepe. ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¡P-P-P-P-Panjaja!